I just wanna save my time I just wanna save my time Bienvenidos al Pure002 gente Hoy estamos con nuestro segundo invitado, Fergo Ayer fue la presentación del EPD Zero Es verdad Que presentamos aquí en Madrid Y bueno, pues uno de los cabeza de cartel era... Fergo, ¿qué tal estás? Hola, buenas Pues estoy bastante bien, bastante contento de ser aquí ¿Has descansado? No Y eso, cuéntanos, ¿qué pasó ayer? A ver Pues ayer tuvimos la presentación de Zero Lo pasamos súper bien Fue una organización increíble Estuvo todo súper chulo Pero claro, a la hora de dormir Estuvo complicado ¿Y eso por qué? Pues mira, estuvimos... Venimos aquí con mis dos compañeros Que, bueno, al final hemos dormido los tres en un sofá Que ha estado bastante bien en el sentido de que teníamos donde dormir, ¿no? Pero hemos estado como con los pies en una mesa Y la cabeza y lo que viene siendo el cuerpo en mitad de sofá Así que no somos apaños que no hemos podido Pero ha estado bastante guay Os habéis dado calorcito, hermano Vete en todo, amor Amor a vida La primera pregunta realmente era sobre el que te había parecido la fiesta Y qué te ha parecido el EP en general ¿Cómo piensas, si te ha gustado la curación que hemos hecho de los artistas De las canciones y tal? ¿Qué te ha parecido el EP? Sí, he escuchado el EP Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho formar parte del EP Y me ha gustado mucho también todas las canciones Porque es como que no tienen una conexión entre ellas directa Pero como que sí que las escuchas Y se entiende el concepto que queréis tomar Y además hay una cosa que me ha gustado muchísimo Que son las visuales Tanto en el video mío como en el de... Gracias a Roberto Gracias a Roberto Gracias a Roberto Y eso, que han estado muy bien Y sobre todo los cuadros de cada uno de los temas y demás Así que yo creo que eso es lo que más me ha gustado Aparte de los temas y la organización Qué guay, qué guay Sí, la idea era hacer como un rollito Tech House Un poco más futurista Sí, yo creo que más o menos se ha conseguido O sea, todos los artistas que llamamos Y que querían colaborar Yo creo que justo han conseguido lo que teníamos en mente Entonces la verdad es que por esa parte es muy utento Muy guay eso, muy guay Y bueno, la siguiente pregunta es Para la gente que te lleva siguiendo de hace un tiempo Y también la gente nueva Claro, que tú empezaste a hacer música como Fergo Pero ahora cada vez tu alias Newsally Como que está cobrando más O sea, te ha tenido algo más importancia Incluso puedes decir que en los últimos meses Está como sobrepasando a Fergo En cuanto a nivel de cantidad de música que están lanzando Incluso a popularidad, ¿no? Digamos que están aún un poco más tal Entonces, esa dualidad de Fergo y Newsally ¿Cómo? ¿Hasta dónde quieres llegar con eso? ¿Cómo vas a administrarla? ¿Cuál es tu idea en el futuro? Pues yo creo que yo, pues como ya sabéis Y como siempre suelo decir Mi música siempre se suele guiar un poco por sentimientos Por el mensaje que quería transmitir Entonces, pues hace un tiempo Estaba en una situación en la que quería transmitir Un mensaje de cómo yo me sentía en esa situación Y de lo que quería yo transmitir a mi audiencia O a la gente que escuchaba mi música Tanto familiares como amigos Como personas de todo el mundo Pero ahora yo creo que estoy un poco saturado Entre comillas De todo el tema de la música así más electrónica En el sentido de que Necesito un tiempo de desconexión De tener claro lo que quiero hacer Con el nombre de Fergo, ¿no? Entonces por eso estoy tirando un poco más Por el proyecto de Newsally Con el que estoy ahora Pues haciendo cosas más experimentales Estoy también poniendo yo mis propias vocales Que es una... Llevo trabajando en eso como cuatro o cinco meses más o menos Y bueno, que es un poco que me tiene bastante motivado Porque estoy conociendo gente muy guay De todas las partes de España Que son también gente súper talentosa Que no se sabe mucho de ellos Pero que están ahí Que están trabajando durísimo también Y nada, yo creo que pues es un poco Un refresh de todo esto Entonces, pues evidentemente Sí que voy a volver como Fergo Pero ahora mismo estoy más centrado En el proyecto de Newsally Te sientes más inspirado con Newsally Con el concepto de Newsally Sí, exactamente Me has gustado mucho Y también una cosa que me gusta mucho con Newsally Es que a la gente que llego De a las personas que llego Nuevas que están empezando a conocerme Les gusta mucho Pero noto que les gusta de verdad Como mensaje O como concepto Porque es música que Pues no sé No... Tampoco llegaría a decir Súper innovadora Pero la gente Por lo menos en España Que notan que quieres expresar algo Claro, claro, exacto Y que les interesa Exacto Entonces, lo agradezco muchísimo eso Y me llena mucho Eso está muy bien Que lo que hagas te llena Yo creo que es de lo más importante A nivel artístico Sobre todo hacer las cosas para ti Más que para... Si creas que van a pensar los demás Sí, yo mis música siempre las suelo hacer Para mí Y para mis colegas O para mis familiares O gente que yo quiero Y entonces O sea, realmente Esta era una de las últimas preguntas Pero encaja bien con esto que has dicho Entonces ¿Ves que hay diferencia Entre a lo mejor el público Que escuchaba a Fergo Con el que escucha No es salida En cuanto a la escena de El EDM Y la urbana Algo así, ¿no? Como... Quizás como que la música urbana Es un público más Pequeño Pero más fiel Y lo otro como más Amplio Y como más Escucha la canción Y ya me olvido No tanto el artista Sino como la canción Exacto Yo creo que sí Que en el mundo de la urbana Por decirlo de alguna manera La gente sí que es como tú dices Más fiel A lo que suele sacar el artista O bueno En general Pues su carrera O su discografía Porque sí que es El mensaje Como suele ser más claro Porque el artista en sí Pues es verdad Que la electrónica también se hace Pero aquí es como Mucho más directo Que explicas el mensaje Dices el mensaje Lo que quieres decir Y de la manera que lo quieres decir Entonces pues la gente Pues lo que suele pasar O lo que me suele pasar a mí Con algunos artistas De la música urbana Que escucho Que también me pasa en electrónica Pero en urbana Me está pasando un poco más Ahora Que me siento identificado Entonces Pues escucho más este artista Valoro más su trabajo Por así decirlo Que valoro El trabajo de todo el mundo Pero que si me siento Y si escucho una canción Y me siento identificado Con esa canción Pues yo Pues me implico más Por así decirlo ¿No? Y eso Me gusta mucho más La verdad ¿Cómo conociste Charge? ¿Cómo decidiste mandar La primera demo? El take back El famoso take back No, que va Y otra antes ¿Otra antes? Claro, tío La de over and over Over and over Bueno Ah, over and over Hostia Que ya pasa mucho tiempo Over con Bueno, claro Con Riggs Bueno Adri ahora es Riggs Pero en el momento Era Gant Mira Pues mira Me vais a matar Pero es que ahora mismo No me acuerdo Como es Por dicho O sea A ver Yo tampoco recuerdo En el momento Que llegó esa demo O sea Bueno A ver Sí, claro Yo no me he acordado Porque ya no sé Que mi estilo No lo asociaba O sea Sabía la existencia De hecho Lo hablé a alguien Con alguien ayer Pero ni lo asociaba A ti En plan Digo Pues es un estilo Completamente diferente Lo que pasa Después Entonces La verdad es que Fue por Robert Porque me acuerdo Que Dailer Hacía muchos directos En Instagram Al principio Escuchando Demos Y me acuerdo Que estaba con Kroos Con Dailer Con Wacho También está en algún directo Y siempre hablábamos Todos Y de que opinábamos De los temas Y me acuerdo Que nos juntábamos Todos Era como Claro que eran los viernes O algo así Pero estaba muy guay Porque era como Que nos juntábamos siempre Entonces un día Robert dijo En el chat Tal Esa puede pegar muy bien Para Charge Y yo había oído Escuchar de Charge Pero no sabía Tampoco que era Entonces Pues ya me puse a investigar Y demás Y vi que sacasteis La de ¿Cómo era? Ride it Que era tuya Ah Con Robert Claro Que era Nada súper reciente Que estáis haciendo Como el nuevo branding Y todo Y entonces pues Me gustó mucho Él también firmó Raymond creo Y yo me llevaba Bastante Con la tercera Sí Buen temazo Muy buen tema Y entonces Y ahí yo empecé a investigar Investigar Bueno Los conocí Y entonces dije Le dije a Riggs ¿Por qué no lo mandamos ahí? Me dijo No pega mucho el estilo Y digo Ya pero yo que sí No pegaba el estilo Yo digo Pero yo me acuerdo Con la guitarra Y tal Me estoy acuerdando Y digo Tío Suena calidad O sea No era lo que buscábamos Pero digo Suena calidad Y tío Es fresco Y dijimos Entonces Pues lo mandamos Y os gustó Y luego ya a partir de ahí Pues me gustó muchísimo Trabajar con vosotros Y dije Vale pues Take Wack Que es así Una canción súper especial Súper personal Y que encima Sabéis la historia Porque ya pues empezábamos A llevarnos más No tan profesionalmente Sino tanto O sea Tanto profesionalmente Como personalmente Pues dije Pues para ellos En plan Quiero sacarla con ellos Y encima Take Wack fue como Igual me equivoco Pero fue como De las primeras canciones tuyas Ya de como El nuevo Rollo de Fergo ¿No? Por así decirlo Como que se vio un cambio Desde Algo más de guitarras Que era como Lo tuyo A algo más Deep House Sí Yo creo que Me marcó Un antes y un después En mi música Tanto para mí Como para la gente Que me escucha Porque Mucha gente Siempre pues me dice Tal take back Pues es como que Siempre es la favorita De mucha gente Por ejemplo Me acuerdo que Siempre me acuerdo De Sam Mour Cuando pongo este ejemplo Porque Sam Mour Sarau Pero Sam Mour También Un saludo Siempre me dice Que le gusta mucho el tema Y que no se cansa De escucharla nunca Que por muchos años que pase Yo tengo También con take back La tengo en la playlist De la música La escucho siempre Y cuando suena Digo Tío es que Es la típica Tengo como igual 10-15 canciones De da igual los estilos Que digo Esta canción La voy a escuchar siempre Y no me va a dejar De gustar nunca Pues take back Tío creo que es una mayor Me acuerdo que take back Bueno La hice En una época Que yo no estaba muy Muy bien Pero es que me acuerdo Además Que la acabé En casa de Wachu En CAED Que la hacía con ¿Os acordáis la tablet Que yo producía con la tablet Andes? Es verdad Pues yo le hice Era como un ordenador Era Tenías el teclado La funda Sí, sí Que me la regaló O sea Se lo compré a mi tía Un año Y te lo hacías ahí Y producí ahí Con un altavoz bluetooth Y me acuerdo que un día Me lo llevé a casa de Wachu Y nada Y lo acabamos ahí En plan Lo acabé ahí Estábamos inspirados Esa tarde Estábamos haciendo una canción Y hicimos una pequeña pausa Y dije voy a acabar este tema Que tengo a medias Y como que lo seguí Y ya cogí inspiración Y esa misma noche lo acabé Y eso Y desde entonces pues ¿Cuánto te importará? Estamos hablando Desde la idea principal Porque ¿Fue el plug del drop? La idea principal Sí, sí, sí Fue la primera idea Hice ese lead Y hice el drop Lo primero Y estaba muy básico Pero me acuerdo Que le cogí un poco de No asco evidentemente Pero le cogí un poco Como que lo tenía sobrecargado Entonces Le está escuchando Sí Entonces lo empecé Y luego lo dejé unos meses apartado Y ya es cuando Fui a casa de Wachu Y dije Voy a abrir esta idea Y la abrí Y dije Oye pues no suena tan mal Entonces ya pues Empecé a hacer todo Y nada Y fue cogerla otra vez De vuelta Y Y en nada En dos días O en tres días La acabé Qué guay Y eso Sé que a ti Porque te conozco también personalmente Te mola mucho El tema de la moda Y todo eso Y te quería preguntar Cómo de importante Consideras tú La relación entre Música y moda Y artista Y moda Y tal Porque tus looks son O sea La joven Mira la pregunta Sí A ver Pues no sé Hay peña que dice Me da igual Yo hago ahí música Y me he visto Como me da la gana Y gente como que Joder Como que cuida mucho su O sea Como que el me vestir Va a llevar la misma Claro O que estar así No Tú cómo lo llevas O cómo lo mantienes Yo la verdad Es que con el tema De la ropa Antes me daba mucho más igual Pero ya desde hace unos Bueno unos años Desde hace dos años creo Sí que pues empecé A cogerle un poco el gusto A vestir así Pues más a mi rollo En plan Que un día puedo vestirte Súper Casual Súper tal Y otros días pues puedo vestir De manera súper cantosa Que a mí pues siempre me gusta Pues experimentar un poco En ese tema de la ropa Porque no le tengo miedo A vestir raro O a vestir No Y yo creo que considero Pues eso con los artistas También te digo que La música A lo mejor que haces Pues no tener nada Que ver con la ropa Por ejemplo Yo muchas veces Que me he visto pues Bastante con A ver así de chándal Con Con la gorrita Con la chaqueta así Más marronera No sé qué Para ir por el barrio Pero luego estoy haciendo Deep House De música De llorar en casa ¿Sabes? Y normalmente se suele asociar A pues a música Como más urbana Más Yo qué sé Más Rambo en el pecho del campo Cuéntanos ¿Qué vas a hacer como Fergo? Aunque creo que va a estar Una temporada parada ¿No? Y como New Sally Y nos fueremos con El maravilloso set Pues Ahora mismo Como Fergo Estoy un poco saturado En el sentido de que Vale, se ha sacado el tema Con vosotros Pero Me pongo a hacer música Y Me pongo Me pongo a intentar Pues un poco El estilo de antes El Deep House Que hacía Pero Como os he dicho Pues Antes he estado un poco más En otro Me sentía de otra forma ¿No? Entonces Ahora no me sale En plan No me siento igual Entonces no me sale Transmitir eso Entonces estoy un poco saturado Porque en general Yo veo la industria Un poco también Sobresaturada En el sentido de que Todo el mundo Está haciendo un poco lo mismo Está ¿Ven que algo funciona? Claro Pero eso va a pasar siempre Yo creo Sí Yo lo veo bien ¿Sabes? Pero A mí yo personalmente Prefiero pues Seguir en mi línea Seguir en lo que me gusta Me transmitir un mensaje Con mi forma Y Y poco más Pero De verdad Hay un tema Que veo Que tiene potencial Mira ahora tengo Dos temas Tres Que sí que están ahí A punto de acabarse Como Fergo Ah como Fergo Sí como Fergo Pero estamos Estamos ahí poco a poco O sea dándole el tiempo Dándole el tiempo Que necesitamos Yo creo que para este año Me voy a Retirar entre comillas Hasta final de año De 2022 Y 2023 Ya Nuevo año Ya veremos qué pasa Sí yo creo que Hasta final de año No voy a sacar nada Como Fergo Voy a estar también Un poco desaparecido Del tema de las redes Porque creo que lo necesito Y Que solo hay que decir Que a lo mejor Yo qué sé Hasta ahora Pues sí que he tenido Un poco más de desconexión No sé esta semana O este fin de semana Que sí Con todo el evento Y todo Pero Pero sí que voy a estar Un poco más desconectado De toda esta De la industria De la gente De las discográficas Porque no No me hace Me genera un poco de ansiedad Un poco de estrés Es un poco estresante Sí es un poco estresante Querer siempre estar a un nivel O querer siempre demostrar Cómo eres o cómo no eres A mí lo que me pasa A mí me da igual Dar la imagen que tenga que dar Es verdad que me gusta Dar una imagen así pues De mi rollo De lo que yo quiero Pero me da más Ansiedad ver que Los productores O muchos artistas Que veo Que están ahí pues Haciendo cosas Que yo les veo Que digo Tío No te gusta hacer esto No te gusta Me está gustando hacer esto Estás haciendo esto Está forzadísimo Está forzadísimo hermano Te noto en plan Hace dos meses O tres meses O cinco meses Un año pasado Estabas haciendo música Conmigo En Discord Que O con más gente En Discord Que de verdad La estabas disfrutando Ahora estás En plan Te veo forzado Estás haciendo Slap house llorando No quiero aquí tampoco Mierda de estilos Ni nada Pero está como No se vea En la industria Un poco Y los artistas Un poco forzándose Al típico Para estar siempre En constante Punto de miren En constante repercusión Sí al final Como ha de la mano Un poco con Ganancias Y el poder vivir de ello Ya Tienes que generar Al final Streams Y mover a mucha gente A poder vivir Entonces sí Este es siempre Como esa lucha Sí es muy complejo Entonces como Fergo Voy a descansar Esto lo que queda de año Estos mesecitos Y como ¿Quieres anunciar algo Proyectos futuros Alguna fecha en concreto Pues mira Como Nusuali Sí que estoy más Más activo Por así decirlo Ahora estoy Haciendo un disco Estamos trabajando En varias cosas Con un chico de Valencia Que se llama Alandes Que iba a venir Pero tenía un show Y no ha podido Pero tenemos También estamos preparando Un álbum Que va a ser música parecida A la que hacía con Ferbo Pero enfocada A otros No en género Porque es un género parecido Pero a otro público Con otras Y vocales Otras tareas Vocales mías Es suyas Pues bueno Pues creo que ha estado Guay la entrevista Ha sido más Calmada Pero Interesante también Así que nada Pues vamos ahora Con el set Y con la actuación Y a ver qué tal Muchas gracias Por invitarme Un placer Por invitarme a Madrid Y invitarme a todo Ha sido lo mejor Un día a Fer Un placer Enero Así que nada Pues Vamos a darle Vamos a desmontar todo esto ¡Vamos! 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 Si trata de olvidarme, yo deco de sentirme así Si trata de pensarme Yo dejo de pensar en ti Que yo quiero la luz de tus ojos sacándome Que yo quiero volver a ese campo donde crecí Ya no volverás 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 Dame tus colores Como no Dame de tu amor Quiero más tu olor Dame de tu amor Es que estoy loca por verte una vez más Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás Dame de tu amor 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 Always listo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.